Quiero ver este con ustedes, a ver qué les parece. Una charlita de seis minutos. Y es una charla que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque creo que esto trata mucho lo que mucha gente trata de hacer cuando entra a trabajar con BIM. Cuando trata de entrar al mundo de BIM viniendo de otros CIDES. Lo veo todos los días. Lo veo también, hay gente que se llama Packer que está dentro del Discord que le vivo peleando. No uses tabs en BIM, pero él quiere usar tabs. Bueno, cositas. Y es justamente algo que dice Deja de tratar de convertir BIM en VS Code. Esa es la idea. Welcome back to another video. Stop trying to turn Neovim into VS Code. Now, before you get angry, this is not actually a rant about how Neovim is so much better than VS Code. Pero lo es. Obviamente que lo es. O Está diciendo, esto no es algo que yo esté diciendo Ah, en BIM es mucho más que VS Code, pero lo es. How you shouldn't get all the nice features from VS Code also in Neovim. We are allowed to have nice things. This is about helping you in your programming journey and actually helping you understand certain things. Let's get into it and talk about why I'm making this video. So here I am in VS Code. Bueno, paso número uno está mostrando VS Code. Tres puntos menos nada. VS Code. And I want to talk about a particular feature that you see in VS Code where your open files are displayed here as tabs. But this is not actually how tabs work in Vim, for example. Bien. Ahí lo que está diciendo es Yo tengo diferentes tabs en las cuales trabajan de diferente manera. Pero esto no es la forma en que funciona en Mvim. Y tiene razón. And then people come over to Neovim, Vim and they want their VS Code tabs. Exacto. Exacto. Ajá. Ahí está. Ven lo que les digo. And by asking this question they are sometimes missing out on really cool features that they would have known about or found out if they asked a different question. Pero antes de que siga, yo creo que justamente estas frases están buenísimas. Hay muchas veces que nosotros, por estar acostumbrados a algo, a un ritmo, a una, se podría decir también a una rutina y demás, nos perdemos de lado muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Realmente. La costumbre genera problemáticas. Es el clásico caso de una persona que hace 40.000 años que programa y siempre ha hecho exactamente de la misma forma las cosas. ¿Qué va a pasar? Cuando es algo nuevo, algo mejor, algo que es una evolución, una actualización, no se actualizan, se quedan atrás. Y ese es el clásico dinosaurio que se hace tech leader y obliga a que todo el mundo utilice las mismas formas arcaicas en vez de ir a las formas nuevas. ¿Sí? He tenido miles de problemas con este tipo de cosas. Por ejemplo, he conocido también arquitectos que utilizan patrones muy detrás, patrones que se utilizan en el backend, lo traen al frontend porque es la forma que están acostumbrados y de la nada te encontrás con un archivo en el frontend de más o menos 10.000 a 15.000 líneas de código. ¿Y por qué? Y porque así se hace. En el backend vos tenés un archivo bien, con toda la lógica porque está relacionado y se queda ahí. Sí, pero en el frontend no es así porque nosotros separamos las cosas bien chiquititos en archivos por el tema de lazy loading, para mejorar la performance, por el tema también de generar el bundle o los bundles y que luego cada bundle se vaya cargando de manera lazy. Entonces, hay muchas razones por las cuales las formas hay que cambiarlas o hay que adaptarlas depende del contexto en el que uno esté. Entonces, si nosotros vamos con esta misma mentalidad, me gusta este video justamente por esto. Si yo vengo con una mentalidad de quiero tener VS Code en Mbim, estamos mal porque no es la idea. Vos tenés Mbim, tenés que adaptarte a Mbim o tenés que por lo menos ver qué cosas tiene Mbim. Obviamente, Mbim tiene una facilidad hermosa de poder customizar todo a lo que queramos pero de vuelta. Bien, tenemos que ir con la mente abierta. Vamos a hablar de diferentes filosofías y usar esto como ejemplo para cómo puedes levelar tu programa y el juego en general. Ahora, si te preguntas que quiero VS Code en Mbim, la gente te dice sobre la línea de buffer y los plugins que ponen todos tus buffers y tus filas en esta línea en la cima y luego se ve como VS Code. Eso de los tabs, la EC, por ejemplo, la ECBing cuando vos lo abrís lo tiene. Yo lo odio. Si en vez te preguntas una pregunta diferente, como por ejemplo, ¿cómo trabajas con los múltiples filas en NeoVim? Te descubras muchas cosas geniales. La gente te dirá que puedes ejecutar LS para listar tus buffers abiertos. Te dirán, por ejemplo, que ahí está diciendo ahora que, mira, si vos querés podés tener las tabs exactamente igual que como lo tenés en VS Code, pero obviamente eso trabaja diferente por detrás. Entonces, tenés cosas muy bonitas como por ejemplo ejecutar LS y eso te va a mostrar todos los buffers que tenés abiertos, que es justamente lo mismo que de la nada tener todos los tabs que tenés abiertos. Yo, por ejemplo, dentro de mi código, digamos, ¿no? Yo tengo espacio, me abre todas las opciones, dentro de acá tengo la de buffer, pongo la de buffer y ahora puedo poner, por ejemplo, buffer explorer y acá tengo todas las cosas que voy abriendo. Entonces, digamos que dejo esto y ahora voy a abrir otro que es el readme. Ven cómo abrió un nuevo buffer y ahora voy a abrir otro que es, por ejemplo, el useJS. Ven cómo abre otro buffer más y ahora tengo una lista de buffers, ¿sí? Lo mismo, parecido al control pmbs code, parecido, pero hay una diferencia que si yo también ahora hago, por ejemplo, algo como esto, van a ver que ahora tengo una vía abajo y una vía arriba. Entonces, te dirán, perfecto, te abriste dos ventanas, sí, pero ¿cuántos buffers hay? ¿Eh? Es el mismo. ¿Y cómo sé que es el mismo? Porque ahora estoy editando las dos cosas a la vez. ¿Se entiende? Es el mismo buffer. ¿Bien? Entonces, son cosas diferentes. Y lo que está diciendo es que si yo tengo, por ejemplo, este createContext que está acá, yo podría hacer que f para ir a la definición de ese método, ahí lo tenemos, y eso, obviamente, me va a abrir ahí y después también si yo, por ejemplo, digo hago el shift que estábamos diciendo, el shift key, me va a dar información sobre eso, también, por ejemplo, podemos hacer g f, ah, mira, justo no lo tengo, a ver, un segundo, un segundo, a ver si tengo otro, tampoco, esperen un segundo, estoy viendo, ah, bueno, que lo tenemos justo ahí, nada, vos podés ir a dónde se ha creado, dónde se está utilizando, creo que había uno que era gr, que es justamente este que estoy usando acá, que es, a ver, vamos a otro, vamos a otro, a ver si lo puedo encontrar rápido, vamos al app, y tenemos, use example, ¿no? Si yo pongo gr, me va a decir todos los lugares donde se está utilizando dicho método, obviamente, esto está en todos los ideas, sí, pero esta velocidad, esta agilidad, y todo, no. More efficiently between files, they will tell you that you can jump back and forth the alternate buffer, and if I enable screen key, you can even see what none. Lo que está diciendo es que si yo tengo múltiples buffers abiertos, como lo tenemos acá, podemos ir saltando entre los diferentes buffers, y lo he hecho, es más, miren, yo voy a hacer GD y entro adentro, ¿no? Estoy acá, ahora si yo hago control 6, yo voy al anterior buffer y puedo ir alternando, entonces, yo podría venir acá, pum, hago unos cambiecitos, perfecto, salgo y voy para atrás y me vuelvo a donde estaba antes y sigo, ¿está que todo? ¿Bien? sigo codeando, son cositas que se pueden hacer que son interesantes y también te lo permite gracias a todo esto, obviamente en VSCO también se puede hacer, pero de vuelta, no tan rápido. Buena pregunta, ¿en BIM es lo mismo que BIM? No, nada que ver, y te lo puedo mostrar en 10 segunditos, yo salgo de acá, salgo de acá y ahora pongo BIM y vamos a abrir el, no sé, el index, ¿sí? si te parece bien. Esto es BIM, ya está el theme, el color scheme que vimos hoy de BIM, ¿no? Es horrible, es horrible, pero no pasa nada, es así, a ver si puedo poner set relative number, ahí lo tienen, ahí tienen los números también, para irse moviendo, bueno, es muy parecido, ¿no? Muy parecido, pero ahí viene la diferencia, BIM es un editor de texto, para eso fue creado, es un editor de texto, tiene las mismas bondades, se podría decir, por ejemplo, a ver si lo puedo hacer, yo hago B y me paro dentro de las comillas, me voy directamente ahí, se puede hacer este tipo de cosas, puedo también seleccionar una palabra, puedo cambiarla, puedo hacer todo lo mismo, ¿no? es muy parecido, pero, millón de plugins que no vamos a tener, y cositas, que ahí viene en BIM, en BIM es un fork de BIM, el cual, le mete un montón de cosas, un montón de cosas, y esas cosas es, la capacidad por ejemplo de plugins, olvídense este error, ya lo vimos, es que se acaba de actualizar, la versión de Lazy, la versión de en BIM, y bueno, explota todo, ya los va a arreglar, en un día se arregla, como mucho, entonces, vienen todas estas cosas, ¿ven? yo puedo abrir acá, puedo buscar cositas, es una locura, es hermoso, andan hermosísimos, claro, es BIM, pero con esteroides, al re máximo, veamos, ¿ven? podemos hacer splits, también, ¿cuántos de ustedes, utiliza splits, en VS Code? la verdad, splits en VS Code, y no estoy hablando, de poner un tap, al lado del otro, estoy hablando, y con esta velocidad, quiero que me lo digan, estoy hablando, que si ustedes, por ejemplo, no sé, estás en el app, haces pam pam, y haces pam, y tenés un split abajo, o haces pam 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 pam, era ahí, y estoy acordando mi teclado, sorry, todavía lo estoy ahí, adaptándome estoy, cobra, espacio, window, pero estoy viendo, cuál era, es el, este, no, Dios mío, ahí está, sorry, sorry gente, ahí me acordé, cómo era el de mi teclado, sorry, 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 entonces, por ejemplo, yo estoy acá, trabajando con esto, ese, obviamente, es el mismo buffer que esto, y ahora quiero agarrar, y digo, mirá, un tercer archivo quiero tener acá, no hay ningún tipo de problema, agarrás, y te abrís otro archivito más, ah, perdón, ahí está, me abro otro más, y vos sabés que ahora, quiero otro más, ¿lo puedo hacer? sí, perfecto, mirá, por ejemplo, me puedo ir acá abajo, puedo hacer exactamente lo mismo, hoy estoy, ¿por qué no lo puedo hacer? ah, ya está, ya sé por qué, listo, ¿ven? lo puedo abrir acá, y después a su vez, gente hermosa de mi corazón, no solamente me puedo parar ahí, estamos acá de vuelta, miren, puedo hacer un split sobre split, también, eso anda fantabuloso, ¿ven? y a este mismo, le puedo hacer otro split, le puedo hacer otro split, no hay ningún tipo de problema, me voy a agarrar, voy a hacer exactamente lo mismo, ¿ven? miren lo que es esto, es una locura, ¿ven? y ahí lo voy cerrando, miren qué rápido, ¿se entiende? existen las tabs, y yo lo tengo, y ahora, lo que está diciendo es, mira, si vos haces un split, ahora tengo dos ventanas, una de la otra, en esta tab, ahora no tengo nada, y no, cuando me voy a una, pierdo lo que estoy viendo la otra, para dar un poco de contexto, pero en el otro tab, no tengo nada, puedo, por supuesto, poner otro tab aquí, como por ejemplo, edit main.cpp, y ahora, parece que tengo dos filas, pero este es, más como un workspace, puedo tener un range, lo que estoy diciendo, que acá tenés un workspace, vos tranquilamente, que es verdad, miren, yo lo utilizo mucho esto, digamos que, yo estoy en mi código, del día a día, vamos a simular algo, yo estoy trabajando en el app CSS, ¿no? que justamente, es una alternativa, perdón, alternativa, son los estilos, de el app, de este componente app, entonces, hasta ahí todo es muy lindo, y como lo ven acá, lo importo, perfecto, ahora, digamos que yo estoy trabajando sobre eso, y estoy viendo los componentes que tengo, y demás, ¿yo puedo hacer tabs? Sí, podría hacer tabs, y podría justamente, ir yendo entre las tabs, ahora, acá no tengo tabs, me da igual, yo tengo un solo foco, de trabajo, ¿cuál es mi foco de trabajo? en verdad, yo estoy trabajando, sobre el componente, me olvidé que tenía ahora para hacer esto, yo tengo, estoy trabajando sobre el foco, del componente app, ¿bien? el componente app, para mí, es la que va, ¿sí? todo este componente app, entonces, esto es lo que a mí me importa, los estilos, es algo que estoy trabajando extra, que estoy trabajando aparte, entonces, dos cosas se pueden hacer, una, me voy, a ese archivo, tan fácil como hacer así, ya estoy en el otro archivo, gd, entro adentro, pum, ya estoy ahí, y lo trabajo, lo edito, hago lo que tengo que hacer, y cuando termino, vuelvo, ustedes no escriben, al mismo tiempo, los dos archivos, no necesito tabs, ¿y cuánto tiempo, necesitan tener, el trabajo, en esa tab? Un ratito, ¿no? Es un ratito, entonces, ¿por qué voy a tener tabs? ¿Cuál es la idea de tener tabs? Si solamente, en verdad, estoy trabajando en un solo archivo, ¿no? Solo trabajo en un solo archivo, y mi mente, cuando necesito, voy a trabajar en otra cosa, pero, aunque es relacionado, es otro trabajo ahora, separado de lo que estaba antes, entonces, si usted me dice, no, pero yo necesito ver este componente, perfecto, no hay ningún tipo de problema, y si en vez de eso, no hacemos justamente lo que acabamos de ver, y vengo así, y hago un hermosísimo split, y entro acá adentro, y ya lo tengo, entonces, voy trabajando sobre el CSS, como a mí me gusta, taca, 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 y después, vuelvo, a el otro, tu kit, y sigo trabajando acá, y cuando necesito más esto, miren, ya está, se fue, ¿cuántos de ustedes tienen problemas, que al final del día, y gente, de en serio, que usa VS Code, no sean asquerosos, si digan la verdad, ¿cuántos de ustedes, al final del día, tienen un millón y medio de tabs? Díganmelo, ¿cuántos de ustedes, al final del día, tienen un millón y medio de tabs, y empiezan a hacer el famoso, clic derecho, arriba de la tab, y cerrar todo aquellos, que vengan por la derecha, y no sé qué cosa, ¿quién tiene ese problema? La verdad, todos lo van a tener, sí, vos decís el close out, perfecto, yo ni lo tengo que hacer, ni lo tengo que hacer, es más, tengo hecho, un, ahí lo van a ver, miren, yo pongo espacio, vamos de vuelta a la parte de buffers, y yo tengo creado acá, en esta Q, algo que dice, delete other buffers, but the current one, y esto lo hago a propósito, ¿por qué? porque de vuelta, hago espacio, B, E, veo los buffers, tengo dos buffers abiertos, uno de los problemas, y esto pasa muchísimo en VS Code, pasa en todo, y la gente no se da cuenta, es que tener muchos buffers, gente, crea problemas, crea problemas, porque utiliza mucho procesamiento y memoria, ¿sí? porque ustedes, a medida que tienen buffers abiertos, cada vez que editan algo, lo que sea, va a tratar de ver cambios, y ver errores, y cosas por el tiro, y ver cómo impacta este cambio que han hecho, en esos buffers, entonces, traten de trabajar en la mínima cantidad de indispensables, y si llego el día de mañana, como me pasa a mí siempre, que llego a un momento que ya no doy más de los buffers, y estoy trabajando hace rato en un solo archivo, y lo único que hice fue ir y venir entre cositas chiquititas, espacio, B, Q, cerré todos los buffers, ocho buffers se han cerrado, y miren esto, un solo buffer, y es donde estoy parado ahora mismo, ¿bien? así de sencillo, chata, sigamos, entonces, uno puede crear un workspace, hay diferentes windows en aquí, que puedo trabajar con, y una manera común, una manera común para mí, de usar esto, es ir a mi demo aquí, digamos que estoy trabajando, en algunas análisis de datos interactivos, y también tengo una biblioteca de Python, para apoyarlo, más o menos, lo de editar los estilos, y editar el componente, él dice, yo estoy trabajando ahora mismo, haciendo un análisis con Python, y luego tengo, una librería, que, hace soporte a eso, y además tengo una terminal, y además tengo una terminal, to it, so this is my workspace, for working interactively, and then I have a separate workspace, for example, where I'm working, and focusing more on the code, and I can switch between those, so those two tabs, are like workspaces, where I can switch between context, very far, me encanta, porque es muy similar, a lo que tengo yo, yo tengo dos tabs, no sé si las ven, tengo esta tab, que dice en BIM, acá abajo, es esta, y luego, si yo, muy simplemente, alt, y le doy a la derecha, sí, L, abro otra shell, y acá, tengo para hacer cositas en el momento, y después tengo este, y además, yo, que hay una cosa, que fui cambiando con el tiempo, yo tranquilamente, puedo, hacer esto, a ver, perdón, no, arpo no, sorry, sorry, es alt, p, n, bien, ahí tengo, dos terminales, una terminal, con en BIM, y la otra terminal, donde estoy trabajando, acá con, selig, es en este caso, bien, entonces, es más o menos lo que él tiene, ¿no? es más o menos parecido a lo que él tiene, entonces, también, acá podría agarrar, y hacer un split, y ahí tengo exactamente lo que tiene él, acá arriba, hace el procesamiento de datos, y después, acá abajo, o sea, acá el procesamiento de datos, y acá tiene la librería, y luego, acá tiene la terminal, yo hago un poquitito distinto, porque no me gusta tener eso ahí a la derecha, constantemente, porque no es que, necesito estar viendo línea a línea, lo que está sucediendo a mi código, me lo imagino un poquitito, entonces, puedo hacer esto, que esto es lo mismo, pero es una ventana flotante, entonces, yo por ejemplo, puedo estar ejecutando, mi código de React, y mientras, yo solamente oculto esto, y sigo trabajando, y después cuando vuelvo, sigue estando ahí, ¿bien? Entonces, no necesito tanta vuelta, y dar cositas, tengo todo ahí en el momento, Si corre la suite de test, o estás haciendo TDD, tiene utilidad, exacto, pero yo digo, como lo uso yo, al día a día, para mis cositas, para el test, obviamente, es más, podría tranquilamente, tenerla en el shell, ese otro que tengo acá, ¿bien? Este que tengo acá, que de vuelta, es solamente un alt, y darle un espacito, entonces, perdón, estoy en el browser, cierro esto, y de vuelta, hago así, y ya está, acá tengo el test, igual, siquiera hablamos de los test, yo, tengo mis diferencias, con los test, algunos y otros no, no sabían eso, ¿no? Esto es una funcionalidad hermosa, es muy bonito, es muy bonito, es un poco un autodocs, hace lo del shift key, que yo les dije, para abrir los detalles de la función, es cuando yo abro la documentación, a veces, yo solo quiero tenerlo full screen, así que, yo solo voy en el, ¿vieron lo que hizo? Se paró dentro, y abrió en, y no, y a nuevo tab, y a nuevo tab, y a nuevo tab, y a nuevo tab, y a nuevo tab. Y a nuevo tab, La idea de Tabs no es algo de Mbeam, sino que se utiliza en miles de lugares diferentes. Tabs son más como un espacio que se enfocan en una cierta tarea. Por ejemplo, aquí tenemos el Tab de Editing, que rearrange... Por las dudas. Selig es Dios, me encanta, me parece fantástico. Esto de tener la ventana flotante de la terminal a mí me encanta, me apasiona. Tumux es algo que está hace muchísimo tiempo de lo más estable y es Dios. Cualquier persona con Mbeam al principio sí o sí o sigue utilizando Tumux. Tumux ranges my windows, so they are nice for editing, but then there's ones for audio, for effects, and for doing color correction. And you have the same in, for example, Divinity Resolve or other programs. However, the big thing I want you to take away from this video is not that one of these approaches is better than the others. Maybe you really like to have your buffers open as Tabs. However, by first learning about the way something is handled in a tool, you can understand this tool better and then make an educated decision. Me gusta, es lo que yo les decía. ¿Bien? Es lo que yo les decía. Él le dice, no es que usar Tabs o no usar Tabs sea bueno o sea malo. Es que ustedes, si no entienden qué es lo que sucede por detrás y cómo es que la herramienta trabaja con estas cosas, ¿bien? No van a poder tomar una decisión adecuada. Porque por ahí te estás perdiendo cosas. Entonces él dice, mira, fíjate cómo funciona por detrás, apréndetelo, y de esa manera vas a poder tomar una decisión, me gusta como le dice, decisión educada, acerca de cómo querés trabajar. Y por ahí realmente te gustan las Tabs y te quedas con las Tabs. Y esto puede incluso llevar a tu propias soluciones que son entre o independientemente de esos dos, pero solo trabajan porque tú comprendas cómo la herramienta trabaja. Y aprender la manera que algo realmente funciona y adaptar y cambiar a través de tus necesidades realmente me parece a una clave en una circus. Ahora, claves often look como están en lo que están haciendo. Están pretendes ser realmente mal en juggling, por ejemplo. Pero esto es solo posible porque la clave es realmente buena en juggling. Me gusta. Es lo que está diciendo de vuelta, ¿no? Conozca cómo funcionan las cosas por detrás y gracias a eso van a poder adaptar sus formas de una manera conveniente a, porque en este caso, cómo quieren trabajar. Y él dice, esto me recuerda mucho a un payaso en un circo. El payaso en el circo puede parecer como que está haciendo cualquier cosa, no sabe lo que hace, por ahí está haciendo malabares y se le cae todo, pero justamente él lo hace tan bien ese trabajo porque sabe muy bien cómo hacer malabares, ¿bien? Y sabe cómo hacer para fallar de la mejor manera posible de que sea chistoso y demás. Y porque ellos entienden cómo algo funciona, pueden hacerlo fallar de una manera particular. O sea, esto es como Jackie Chan hace cosas muy divertidas. Jackie Chan es increíble en mover, pero hace que se vea como que está desplazando. Y esto es lo que da la verdadera entendimiento. Si entiendes las reglas, puedes bajarlas a tus necesidades. ¿Qué frase es esa, eh? Si sabes las reglas, podés torcerlas a tu favor, eh? A tus necesidades. Esto está bueno. Es como el clásico de, a ver, si vos sabés de economía, vos sabés dónde tenés que ahorrar, dónde tenés que invertir, porque sabés cuáles son las reglas. Y sabés también dónde están los loopholes, ¿no? Los agujeros de esas reglas. So when you come to a new tool, first get the layer of the land and understand how everything works. And then when you actually want to change it, you will be more powerful afterwards. And that's all I have for you today. Me gustó, eh? Muy bueno el video. Vamos a poner un comentarito. Amazing. Did a video review of your talk. ¿Cómo se puede poner? Talk and the people... Was impressed. Oh, were impressed. No me acuerdo ahora. Were impressed. Thanks for sharing. Listo. Nos vimos.